Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al ciclo de charlas 2022 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En esta ocasión, bajo el lema, historias de la flora y la fauna en el Caribe y América Latina, desde la época precolombina hasta el siglo XX. A nombre del personal del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Historia de la misma institución, le damos a todos y a todas la más cordial bienvenida. Antes de iniciar propiamente la actividad, queremos dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para un breve saludo. Doctor Ocasio. Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta actividad que inaugura este ciclo de charlas 2022 que ha organizado el Centro de Investigaciones Históricas del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con el tema Historia de la Flora y la Fauna en el Caribe y América Latina, desde la época precolombina hasta el siglo XX. Este ciclo de charlas tiene el propósito de desarrollar la agenda permanente de trabajo del Centro de Investigaciones Históricas en la triple vertiente de investigación, divulgación y apoyo a la docencia que le ha identificado hasta el presente. Es en esta ocasión que se ha diseñado un ciclo de charlas que vincule distintas disciplinas como son la historia, la sociología, la antropología, la arqueología, la paleoetnobotánica, la botánica, la literatura y la paleografía, para acercarnos al estudio de la flora y la fauna en el desarrollo histórico de las sociedades caribeñas y latinoamericanas desde la época precolombina hasta el siglo XX. En la mañana de hoy iniciaremos el ciclo de charlas 2022 con la presentación del puertorriqueño Dr. Jaime R. Pagán Jiménez del Cultural Heritage and Planscapes Research de la Universidad Leiden en Holanda o Países Bajos, como le quieran dar el nombre. Esta charla se titulará Reescribiendo la historia fitocultural del Caribe precolonial, nuevas perspectivas paleoetnobotánicas desde nuestras propias experiencias. confiamos que la charla de hoy y las que siguen sean de utilidad para todas las personas interesadas en estos temas y quiero hacer recalcar que esto es un tema sumamente interesante porque une un elemento fundamental de la conquista y del periodo colonial especialmente cuando aquellos señores que vinieron se interesaban tanto por todos los plantas o la fauna que existían en el mundo nuevo que ellos habían conocido. ¿Cómo este mundo se cambió y se aprovechó de todas estas cosas? Eso lo hemos dejado un poco fuera de la historia. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos, doctor Jaime. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Ocasio, por sus palabras iniciales. Ahora quisiéramos dejar con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Bolder, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación de nuestro invitado en la mañana de hoy. Buenos días. El vínculo primario del doctor Jaime Rafael Pagan Jiménez con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, data de su época como estudiante subgraduado del Departamento de Antropología, del cual se graduó en 1994. Luego estudió una maestría y un doctorado en Antropología con especialidades en Paleoetnobotánica y Arqueología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 2005. Es director de investigaciones e investigador senior en Arqueología y Paleoetnobotánica del Cultural Heritage and Planscape Research, Kuplar, por sus siglas en inglés, en Leiden, Países Bajos. Además, es investigador en Paleoetnobotánica del proyecto Islander at the Helm del Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, en español, Real Instituto Neerlandés de Estudios del Sureste Asiático y el Caribe, en Leiden, Países Bajos. Asimismo, es investigador afiliado del herbario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, e investigador colaborador del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia, en la Guyana y el Caribe. El doctor Pagan Jiménez ha desarrollado investigaciones y actividades docentes relacionadas con el estudio de los orígenes de la producción de plantas alimenticias en el neotrópico y con las dinámicas socioambientales derivadas de los procesos de dispersión humana de algunas plantas económicas de las Américas. Geográficamente, durante los pasados 22 años, sus investigaciones paleoetnobotánicas se han centrado en la Guyana francesa, en Ecuador, Costa, Sierra y Amazonía, en Belice y en casi todas las islas del Caribe, desde Cuba hasta Trinidad y Tobago en el sureste, incluido Puerto Rico, por supuesto. Paralelamente, el doctor Pagan Jiménez ha estudiado y debatido el contexto sociopolítico de las prácticas disciplinarias de la arqueología y la antropología, utilizando enfoques analíticos y reflexivos anticoloniales y poscoloniales. A través de los años, junto con importantes colegas caribeños, el doctor Pagan Jiménez ha intentado crear y fortalecer la conciencia gubernamental, científica y pública en torno al patrimonio arqueológico puertorriqueño y caribeño. Desde ese nicho, también ha buscado crear conciencia social y pública sobre lo que ha sido el desarrollo y la evolución de las sociedades agroecológicas del Caribe Antigua. Es autor y coautor de casi un centenar de publicaciones que incluyen libros, capítulos de libros, artículos de revista y de periódicos. Algunas de sus publicaciones son las siguientes. Almidones, guía de material comparativo moderno del Ecuador para los estudios paleoetnobotánicos en el Neotrópico, libro de 2015. Ecological Responses to Land Use Change in the Face of European Colonization in Haiti, Haiti Island, coautor de un artículo en 2020. En la víspera de la colonización europea, los sitios indígenas El Flaco, El Carril y El Cabo, República Dominicana. El coautor de este artículo de 2021. Y Samia in the Insular Caribbean, New Insights into the Historical Ecology of an Asian Wild Food Plant. Un capítulo del libro de 2022. Respecto a la charla de hoy, se abordarán los diversos temas de estudio de la paleoetnobotánica en el Caribe insular. Se expondrán de forma breve las diversas herramientas metodológicas y teóricas utilizadas por esta subdisciplina. Y luego se hará un interesante recorrido paleoetnobotánico por la región, que comenzará en el sur del Caribe insular hace casi 8000 años. Este recorrido busca que los participantes de la charla puedan contrastar de manera crítica la información etnobotánica y agroeconómica que tradicionalmente manejábamos desde la arqueología y la etnohistoria de las islas, con aquellos nuevos escenarios producidos por las investigaciones paleoetnobotánicas que se han llevado a cabo principalmente desde Puerto Rico durante los últimos 22 años. Ahora, dejo con ustedes al Dr. Jaime Rafael Pagán Jiménez. Wow, muchas gracias, muchas gracias a todos por esta presentación, ¿verdad? Para mí es un honor poder participar con ustedes hoy de esta primera charla. Y sí, emocionados al ver tantos nombres de personas muy queridas, estimadas, colegas, muchos de ellos. Espero que les guste esta presentación. Pues bien, en esta charla pretendo compartir con ustedes una síntesis de la información que hemos producido por las pasadas dos décadas acerca del mundo fritocultural caribeño, ¿verdad? Precolonial o como más se conoce, precolombino. Entre otras cosas, revisaremos brevemente las principales ideas que hemos manejado por muchos años acerca de los pueblos indígenas caribeños y sus interrelaciones con las plantas útiles. Obviamente, sabemos que muchas de estas ideas que comentaré estuvieron y siguen estándolas fuertemente entronizadas en los apartados dedicados a la historia precolombina, en los textos de historiografía caribeña y boricua. Posteriormente, trataré de dimensionar sucintamente estos asuntos mostrando ligeramente algunos aspectos metodológicos de mi trabajo disciplinar, el cual ejerzo principalmente desde la arqueología y la paliornobotánica. Luego, compartiré una síntesis de la nueva información fitocultural producida por nosotros, principalmente desde el Caribe y concretamente Puerto Rico, que consistentemente se aleja de las principales premisas y marcos explicativos que abordan la historia agroeconómica y de la alimentación indígena en las islas. Finalmente, culminaré mi intervención con algunas reflexiones que deberían de alguna manera ayudar a producir los cambios necesarios en nuestras narrativas históricas precolombinas, tanto en la mundanidad de la arqueología puertorriqueña, así como en otras disciplinas, entre las cuales se encuentra la historia, por supuesto, la antropología, la agronomía, la agroecología, la ecología, la botánica, sobre todo aquí en el Caribe. Pero principalmente en Puerto Rico. Esta charla, en esta charla, pues espero mostrar cómo los diversos tópicos que estaré comentando se entrelazan positivamente para crear nuevos mundos de información y conocimiento sobre nuestro pasado remoto aquí, allá en el Gran Caribe y en Puerto Rico. Muy bien. Y bueno. Y bueno. Esta información que podemos producir en el contexto de nuestra región finalmente nos ayuda a comprender mejor cómo los humanos y sus plantas transitaron juntos en la evolución histórica de las sociedades del Caribe precolonial. Brevemente, déjenme mostrarles qué hacemos y cómo obtenemos los datos que luego utilizamos para elaborar conocimiento paliornobotánico. Como ya dije, la paliornobotánica busca, desde su especificidad disciplinaria, entender asuntos relacionados con la alimentación vegetal, al ser esta una actividad recurrente, necesaria e insoslayable que todos los seres humanos necesitamos ejecutar casi a diario. Porque si no comemos, simplemente morimos. Eso lo sabemos todos. En ocasiones también podemos abordar, ¿verdad? Tópicos o temas como son el ritualismo y el papel que jugaron las plantas, algunas plantas, en contextos, ¿verdad? Rituales en eras muy antiguas. Es poco común hacer esto en el Caribe o en las regiones tropicales bajas por la falta de datos e información paliornobotánica, pero bueno, hay lugares y regiones del mundo en donde existen las condiciones adecuadas para que permiten la preservación de esos restos botánicos que necesitamos para abordar este tipo de temas. También abordamos, ¿verdad? En ciertos casos, todo lo que tiene que ver con la conmovisión indígena y el papel o el rol que jugaron las plantas dentro de la conmovisión indígena. En ciertas ocasiones, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de trabajar o de ver el aspecto medicinal de algunas plantas, siempre y cuando, obviamente, ¿verdad? Logremos obtener esos datos, esos datos primarios para poder trabajar este tipo de asuntos. Pero bueno, ¿dónde y cómo obtenemos los datos paliornobotánicos? Pues, como pueden apreciar en estas imágenes, los datos paliornobotánicos los obtenemos principalmente de las localidades o sitios arqueológicos. Cuando se hacen las excavaciones arqueológicas, nosotros procuramos obtener muestras de suelo o de sedimentos de aquellas áreas dentro de los asentamientos antiguos que pudieran contener, ¿verdad? Material botánico, susceptible de análisis y de estudio. Áreas como, por ejemplo, son las cocinas, ¿verdad? Donde estuvieron dispuestas las cocinas, las áreas de procesamiento de alimentos, incluso, como pueden apreciar en la imagen a su izquierda, las áreas de desecho o donde se depositaba consistentemente la basura. En estos dos contextos arqueológicos primarios obtenemos una buena parte de los datos, ¿verdad? De estos materiales botánicos que necesitamos para nuestras investigaciones. Otros contextos primarios, ¿verdad? Para la obtención de estos materiales de estudio y nuestros datos provienen de los utensilios o de las herramientas relacionadas de una u otra forma con el proceso, ¿verdad? La cocción e incluso el trabajo de masticar estos alimentos de origen vegetal. Muchas veces encontramos datos paliornobotánicos a través de los residuos que todavía quedan, ¿verdad? Que se preservan en este tipo de utensilios. ¿Ok? Y algunos de los restos botánicos que nosotros usualmente recuperamos, ¿verdad? Y estudiamos desde la paliornobotánica son lo que nosotros conocemos como restos macrobotánicos. Estos son restos que a simple vista se pueden ver, ¿no? Se pueden apreciar. Y pues muchas veces en este estado es que ustedes pueden, es que uno puede encontrar algunos de estos restos botánicos, principalmente carbonizados. También mineralizados, obviamente. Entonces también existen los restos microbotánicos. Estos son restos que únicamente pueden ser vistos, observados, ¿verdad? Con magnificación. Usualmente con microscopía. Y entre ellos, pues obviamente contamos con, podemos estudiar granos de polen, que son muy comunes, ¿verdad? Y pueden preservarse en muchos contextos arqueológicos, bajo tierra, enterrados, por miles y hasta millones de años. Como pueden apreciar en esa imagen de los granos de polen, a través de estos análisis, es posible identificar muchas plantas, porque cada familia, cada género y a veces cada especie, produce granos morfométricamente, granos de polen morfométricamente distintos entre sí. Y también estudiamos fitolitos, son unas partículas cristalinas muy rígidas, muy duras, que se depositan de sílice, que es depositado, se deposita en las plantas, se endurecen dentro de las plantas y también cuentan con unas formas y unas características morfométricas muy particulares, que en ocasiones nos permiten identificar las plantas que los seres humanos pudieron usar en el pasado, ¿verdad? Ya fuese a nivel de familia, de género y en algunos casos a nivel de especie. Y entre los restos microbotánicos están también los granos de almidón. Los granos de almidón todos los conocemos, todos los consumimos a diario, son carbohidratos que se forman a partir, ¿verdad? De la fotosíntesis en muchas plantas y se almacenan en los órganos de reserva de ellas, generalmente en las semillas, en los frutos, en las raíces, ¿no? Engrosadas, en los tallos, en los tubérculos, etc. Pues estos granos de almidón también tienen la cualidad de que pueden quedar preservados, pueden preservarse por muchos cientos de años, miles de años en ocasiones. Y pues son susceptibles de ser recuperados y analizados. Pues bien, hasta el presente, en mis investigaciones he podido estudiar materiales y muestras de decenas de sitios de Puerto Rico, de otras islas del Caribe y de Sudamérica. Que otros colegas amablemente me han ofrecido como parte de investigaciones arqueológicas o programas interdisciplinarios abarcadores. Y pues, así es que he podido hacer mis trabajos, enmarcados ocasionalmente en investigaciones colaborativas con un buen número de instituciones universitarias y de investigación del Caribe, de Sudamérica y de Europa. Mis trabajos se han centrado principalmente en el estudio de las plantas alimenticias amiláceas, o con antos contenidos de almidón, utilizadas por los pueblos percolombinos durante muchos de los periodos o fases de desarrollo conocidas hasta ahora en el Caribe insular. En este sentido, he realizado análisis paliornobotánicos basados en el estudio de almidones antiguos en una riquísima diversidad de contextos arqueológicos muy interesantes de las Antillas mayores y menores, pero también de Venezuela, Guyana Francesa, Belice y Ecuador. Teniendo en cuenta los rangos geográficos y cronológicos que por fortuna he podido estudiar hasta el momento, pues debo decir que algunos viejos problemas relacionados con nuestras ideas aprendidas en la escuela y en la universidad acerca de la agroeconomía y la alimentación vegetal de las sociedades antiguas del Caribe, bueno, detonaron la formulación de nuevas preguntas y obviamente la búsqueda de nuevas metodologías y aproximaciones teóricas para responderles. En este contexto, debe quedar claro que antes del año 2005 no se había producido información fáctica o empírica sobre las principales plantas alimenticias utilizadas a través de la extensa era precolombina del Caribe que duró aproximadamente 6.500 años. Los datos directos, los datos directos, los materiales botánicos que son necesarios para comprender los sistemas de producción relacionados con el cultivo de plantas domésticas o para crear conocimientos sobre estos y otros contextos de uso en los cuales las plantas fueron importantes para la gente. En fin, independientemente de lo que aprendimos en la escuela, desconocíamos todo y eso me incluye, por supuesto, la identidad taxonómica de las principales plantas alimenticias utilizadas en el pasado precolonial, así como sus formas de producción, de procesamiento y preparación. Y también desconocíamos la jerarquía dentro de la cadena alimenticia indígena. Tal y como lo he discutido en otros lugares y publicaciones, en la arqueología e historiografía de nuestra región, se manejó desde hace mucho tiempo una suerte de metateoría fitocultural que ha servido para dar respuesta a tres grandes interrogantes. Por ejemplo, ¿cuándo apareció la agricultura en el Caribe precolonial? Otra de ellas es, ¿qué cambios socioculturales vinculados con la agricultura ocurrieron una vez inició el ingreso de las primeras sociedades agroceramistas a la región? Y otra de ellas es, ¿de dónde en el continente procedían los recién llegados que trajeron consigo esos conocimientos agrícolas? Las ideas arraigadas en eso que yo llamo metateoría fitocultural se fundamentan en tres supuestos básicos que fielmente seguíamos muchos de los que hacemos arqueología en el Caribe. El primer supuesto es una aceptación explícita de que hubo una edad o periodo arcaico, durante el cual los pueblos amerindios fueron cazadores, recolectores y pescadores, desconocían todo lo relacionado con la producción de plantas alimenticias y no contaban con la habilidad suficiente para producir cerámica y otras materialidades complejas. Estos pueblos antiguos poseían, según esta perspectiva, sistemas de organización sociopolítica muy simples y debían estar siempre en movimiento, en busca de peces, cangrejos, conchas y pájaros para comer. Así que la movilidad logística en función de la disponibilidad y acceso a los recursos naturales necesarios para la subsistencia fue básicamente el motor que mantuvo a estas personas a expensas del medio ambiente y de los beneficios que ofrecía la naturaleza. La segunda suposición, fuertemente arraigada en nuestras arqueologías e historias durante décadas, ha sido la aceptación, sin cuestionamiento alguno, de que las sociedades productoras de alimento o formalmente agrícolas ingresaron a las islas desde la masa continental con un conocimiento profundo de la esferería y una organización social tribal. Fueron estas nuevas migraciones humanas las que por primera vez introdujeron al caribe isleño la vida agrícola, trayendo consigo ollas de cerámica y muchos otros elementos materiales propios de sociedades más complejas. Por lo tanto, debido a que la organización sociopolítica y las opciones tecnológicas de estos grupos cerámicos eran más complejas, según estos modelos establecidos, pues muchos de nosotros llegamos a aceptar fácilmente que los grupos arcaicos anteriores debieron ser eliminados por esta nueva ola migratoria o fueron aculturados sin mayor problema. Con respecto a lo anterior, dos axiomas han sido establecidos y utilizados repetidamente por nosotros. Vuelvo y digo, yo me incluyo en él. El primero, debido a que estos grupos de agricultores llegaron a la ínsula con los famosos burenes o planchas de barro, entonces sin lugar a dudas debían ser productores y consumidores de yuca. Y cazabe, por supuesto. Y segundo, debido a que eran productores y consumidores de cazabe, entonces su lugar de origen debió ser únicamente o exclusivamente el noreste de América del Sur. El tercer supuesto de la llamada metateoría fitocultural que he descrito antes, le otorga todo el crédito de los desarrollos políticos y económicos que ocurrieron posteriormente en el Caribe insular a los descendientes de esos primeros grupos alfareros que llegaron a las islas. Que todos conocemos como saladoides oineris, quienes social y políticamente más tarde evolucionaron a esos que conocemos como casicascos complejos. De acuerdo con la narrativa que yo vinculo a esa metateoría fitocultural, fue en un momento cercano a la irrupción europea en las islas cuando aparecieron los verdaderos sistemas agrícolas. Me refiero a los campos elevados o montones agrícolas y las terrazas de cultivo que supuestamente se usaban para producir principalmente la yuca y en menor medida la batata y el maíz como cultivos secundarios o periféricos. En ese sentido, casi siempre se ha creído que otros importantes cultivos, como el maíz, llegaron al escenario antillanos apenas un par de siglos antes que los españoles en 1492. Así que básicamente, todo lo relacionado con las plantas alimenticias en el Caribe precolonial ya se había establecido de manera robusta para el año 2000. Según lo atestigo en todos los modelos explicativos e imperantes de la región. Desafortunadamente, todo este conocimiento al que me he referido fue transferido directa y acríticamente en muchas ocasiones a la literatura arqueológica e histórica del Caribe desde los textos de los primeros relatos coloniales y también desde los datos etnográficos levantados principalmente en la Amazonía y en Venezuela. Y bueno, en este punto no es una exageración decir que ha sido muy difícil cambiar estas creencias tan arraigadas en las narrativas de los libros de referencia arqueológica e histórica de nuestra región. Y cabe señalar que los datos paleonobotánicos nunca se utilizaron para construir dichas narrativas. Así que, pues, todo lo anterior constituye el contexto o escenario en el cual comencé a hacer mis investigaciones. Inicialmente me hice una pregunta básica cuando estaba escribiendo mi propuesta de investigación doctoral hace poco más de dos décadas. Había proporcionado todo el trabajo paleonobotánico previo en el Caribe, datos e información clara sobre las plantas alimenticias que se suponía eran las más importantes, ¿verdad? A través de todos los diferentes periodos precoloniales del Caribe. Pues, después de buscar y estudiar detalladamente esa literatura especializada disponible, llegué rápidamente a una respuesta y, pues, fue un rotundón. Bueno, en el caso de los llamados pueblos arcaicos, los estudios centrados en los restos macrobotánicos recuperados de excavaciones en varios sitios habían revelado la importación de algunos frutos destacados que entraron desde el continente circundante. Me refiero a frutos como el aguacate, por ejemplo, y el zapote amarillo, entre otros. Y también ayudaron a identificar el uso de algunas plantas pantropicales importantes como el agua de playa y diversas palmas. En el caso de los periodos agroalfareros posteriores, el panorama revelado por estos trabajos previos fue básicamente el mismo. Se identificaron muchas especies de árboles o herbáceas, aunque, pues, un espectro más amplio de frutos y semillas silvestres comenzó a ser más visible en todos los sitios investigados. Asimismo, los restos macrobotánicos de algunas especies importantes de plantas alimenticias, como la batata, la yuca, el maíz y el ají, si no me equivoco, fueron recuperados en uno o dos sitios agroalfareros muy tardíos de las antillas mayores. Y bueno, dicha información se utilizó entonces para plantear la hipótesis de que algunas plantas alimenticias importantes, como el maíz, ingresaron a las antillas apenas un par de siglos antes de la llegada de los primeros conquistadores europeos. Y que probablemente los sistemas de producción de plantas alimenticias pudieron haber cambiado de lo que inicialmente fue un énfasis en el cultivo de raíces y tubérculos, ¿verdad?, esto durante el periodo agroalfarero más temprano, a otro sistema más diversificado que incluía el cultivo de plantas, como el maíz, durante el periodo agroalfarero más tardío. Así que exploré profundamente todas las técnicas de investigación utilizadas por la paleobotánica de mis años formativos para ver cuáles de ellas eran las más apropiadas para identificar aquellos tubérculos y raíces que pudieron ser las plantas alimenticias más importantes en el Caribe precolonial. Y bueno, después de trabajar con una de las nuevas técnicas paleobotánicas de ese entonces, y con muestras de algunos sitios arcaicos, entre comillas, y huecoides en Puerto Rico, pues el panorama fitocultural de esta isla y mis propios esquemas preestablecidos sobre los pueblos indianos y las plantas ancestrales del Caribe precolonial cambiaron para siempre. Más adelante les hablaré un poco más, ¿verdad?, sobre esto, pero debo decir, ¿verdad?, que después de producidos esos primeros resultados de mis estudios, obviamente surgieron nuevas preguntas de investigación y también emergieron nuevos desafíos metodológicos en el contexto de la técnica que escogí para desarrollar mis trabajos, que consiste en recuperar, analizar, identificar e interpretar granos de almidón antiguos. Ya había dirigido mi atención a otros restos microbotánicos que habían demostrado ser, ¿verdad?, efectivos en revelar la identidad de aquellas plantas potencialmente importantes para las poblaciones precolombinas del Caribe. El polen y los fitolitos, que ya les mostré anteriormente, son microrestos botánicos útiles, por ejemplo, para rastrear algunos cambios directamente relacionados con las modificaciones antropogénicas del entorno o ambiente florístico. Sin embargo, debo decir que algunas de las plantas alimenticias que siempre habíamos pensado eran las más importantes para los pueblos precoloniales del Caribe, pues no producen granos de polen bien diferenciados, ¿no? O simplemente no producen fitolitos diagnósticos como para llegar a identificaciones confiables o muy finas, ¿verdad?, de estas plantas en los niveles de género, por ejemplo, o especie. En cambio, pues muchos estudios previos en bioquímica, en ciencia de los alimentos y recientemente nuestros propios trabajos desde la Palo Verne Botánica, pues han demostrado que gracias a sus características morfométricas, los granos de hormidón que producen y almacenan las plantas nos permiten diferenciar entre aquellos producidos por plantas de diferentes familias, géneros e incluso especies. Si es que estamos buscando, ¿verdad?, identificar principalmente plantas tuberosas o semillas, granos, que cuentan con grandes cantidades de almidón en sus órganos de almacenamiento. Por órganos de almacenamiento, pues, que quede claro, ¿no?, me refiero a los granos, a veces a las semillas mismas y los frutos, ¿no?, pero también a las raíces engrosadas o tubérculos, los rizomas, los pormos, los pormelos, los bulbos, etc. Pues bien, las características morfométricas de los almidones constituyen el basamento en el que se apoya este tipo de análisis en Palo Verne Botánica. Como muchos estudios han demostrado anteriormente, los granos de almidón pueden conservarse durante mucho tiempo, desde cientos hasta miles de años, en las superficies imperfectas e irregulares de una diversidad de materiales relacionados con el procesamiento, la cocción y el consumo de plantas amiláceas. Algunos ejemplos clásicos, ¿verdad?, son las herramientas pétreas de piedra, de molienda o para majar, y también las joyas de cocinar o de almacenamiento de, ¿verdad?, hechas en cerámica, en arcilla, en cerámica. Además, pues, podemos recuperar almidones antiguos en heces fecales o coprolitos y hasta en el sarro dental humano. Entonces, si los granos de almidón antiguos pueden recuperarse, ¿verdad?, extraerse de una fuente material arqueológica y correlacionarse claramente en el nivel morfométrico con aquellos almidones de plantas conocidas, entonces se puede establecer un vínculo directo entre el objeto y la planta o plantas ricas en almidón que fueron procesadas con él. A veces, los granos de almidón arqueológicos no cumplen con las condiciones morfométricas conocidas o documentadas en la literatura especializada, ¿verdad?, lo que nos lleva, en el mejor de los casos, a sugerir identificaciones taxonómicas menos seguras o, en el peor de los casos, a simplemente no poder identificar la fuente vegetal de origen. Por lo tanto, para este tipo de investigaciones en el Caribe, necesitamos contar con colecciones comparativas modernas de granos de almidón extraídos de plantas económicas bien conocidas del neotrópico. Actualmente he levantado una colección de referencias basada en los caracteres morfométricos de los almidones producidos por aproximadamente 230 plantas de interés de las Américas y también del Viejo Mundo, ya que a veces he tenido que incluir contextos de investigación post-colombinos. Ahora bien, más allá de trabajar con almidones modernos intactos o sin modificaciones para construir las siempre necesarias colecciones comparativas, pues nuestro trabajo ha requerido el uso de otros enfoques para comprender mejor el estado en que los almidones antiguos comúnmente se encuentran luego de cientos o miles de años. No siempre encontramos almidones perfectos o intactos cuando estamos haciendo nuestras investigaciones. Casi todo lo contrario. Muchas veces encontramos almidones antiguos con claros signos de alteración que pudieron ser producidos en el contexto de dos escenarios principales. La afectación mecánica o antropogénica producida intencionalmente por el ser humano o por las actividades humanas y la actividad biológica. Muchos investigadores, y eso me incluye, hemos aceptado que los procesos, ¿verdad? Tafonómicos o de preservación ciertamente afectan la calidad y cantidad de los almidones recuperados de estos contextos arqueológicos. Sin embargo, al mismo tiempo, hemos demostrado que los almidones antiguos pueden sobrevivir con diferentes grados de conservación en la matriz interna de los poros, las fisuras y las grietas de muchas herramientas arqueológicas. Pues los residuos de alimentos, muchas veces carbonizados en el interior de las herramientas de cocción, e incluso dentro de la estructura endurecida que conocemos como sarro dental. Para obtener datos de apoyo que ayuden a entender los procesos de degradación y el estado variable de conservación de los granos de almidón antiguo que recuperamos en estos materiales arqueológicos, he realizado ensayos experimentales que recrean algunas formas posibles, ¿verdad? antiguas de procesar y cocinar órganos con almidones o masas derivadas de ellos. Usualmente empleo información proveniente de relatos históricos y etnográficos del Caribe, también de los Andes, de la Amazonía y del Norte de Sudamérica, para así tratar de replicar, ¿verdad?, de la manera más fiel posible, algunas formas tradicionales de elaborar panes, maíz tostado seco, o incluso chicha, que no es otra cosa, ¿verdad?, que una cerveza tradicional basada en el maíz. Entonces, he hecho otros tipos de ensayos experimentales más, obviamente, pero estos son los más interesantes. Por lo tanto, una colección comparativa de almidones modernos para estudiar e identificar almidones antiguos debe incluir no solo almidones inalterados o en perfecto estado, sino también almidones modificados por varios medios conocidos para así poder comprender qué mecanismos biológicos o culturales probablemente estuvieran involucrados en su preservación. Para resumir, podemos identificar las plantas que produjeron determinados almidones, pero también podemos documentar en ocasiones datos confiables para inferir formas variadas de procesamiento y cocción de las plantas o de los órganos que fueron aprovechados en el pasado. Bueno, luego de este breve recorrido metodológico, ¿qué podemos decir o qué sabemos sobre algunas de las interrelaciones ocurridas entre humanos y plantas en el Caribe precolonial? Por ejemplo, ¿qué sabemos ahora sobre la introducción de plantas domésticas exóticas a las islas del Caribe? ¿O qué sabemos ahora sobre las estrategias de subsistencia empleadas en el pasado remoto en algunas de las localidades arcaicas más importantes de nuestra región isleña? Estuvieron los primeros pueblos agroalfareros que emigraron de América del Sur, entiéndase huecoides, saladoides, envueltos en economías de subsistencia exclusivamente basadas en el cultivo de tubérculos, de la yuca. ¿Y qué podemos decir acerca de esto durante el periodo precolonial más tardío, cercano a la invasión española? Dependieron siempre los indígenas de las plantas domésticas para asegurar su ingesta de carbohidratos o también recurrieron a otras plantas silvestres. ¿Con qué frecuencia ocurría esto? Estos son, claro está, algunos breves ejemplos de las cosas que hemos empezado a dilucidar, aunque hay muchos otros problemas de investigación sobre estos aspectos que hemos ido trabajando o estamos trabajando actualmente, ¿verdad? Junto a otros colegas. Bueno, los datos producidos a partir del análisis de más de 40 herramientas de piedra y coral utilizadas para procesar plantas, recuperadas todas en localidades arcaicas, en las localidades arcaicas de Maruca, Puerto Ferro y Cueva Clara en Puerto Rico, y también en Plompis, en la isla de Saba, han revelado un conjunto de plantas domésticas y silvestres muy consistentes con las identificadas en la periferia continental del Caribe insular para los mismos rangos de tiempo, como es la región inmocolombiana y algunas, ¿verdad?, partes del Caribe mesoamericano. El rango de tiempo del cual estoy hablando, al cual hago referencia, oscila, ¿verdad?, entre 4.900 y 2.600 años antes del presente. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿ok? Y, pues, nada, en breve le mencionaré las plantas, claro. Curiosamente, en Puerto Rico y Vieques, los cultivos identificados están asociados a un repertorio de herramientas de piedras que consisten en bases molederas y manos de molienda laterales, como algunas de las que ven aquí en la imagen. Y estas herramientas también se encuentran comúnmente en el sur de América Central, el noroeste de América del Sur y en algunas áreas dentro del contexto antillano. Bueno, pues, los datos que hemos recopilado revelan, en estos contextos muy antiguos, la presencia y el uso de plantas domésticas exóticas importantes, como la yuca, la batata, el maíz, la yuquita, la yuquilla, perdón, el frijol común, así como otros cultivos silvestres, ¿verdad?, entre ellos el ñame, la punta de flecha, el bijao y el famoso marunguay o guayiga. Según las ideas o axiomas en las cuales se apoyan todos los modelos explicativos arqueológicos históricos, ¿no?, de la región caribeña, en lo referente a la era precolombina, ninguna de las plantas domésticas exóticas que acabo de mencionar, ninguna, deberían estar presentes en este tipo de localidad arqueológica. Recordemos, pueblos arcaicos, en el contexto de los estudios del pasado, es igual a casa, pesca, recolección, transhumancia, a organización sociocultural simple, a aislamiento, en fin. Pero estos hallazgos no se quedaron ahí. Siete años atrás, un grupo de colegas y yo publicamos los resultados del análisis de granos de almidón correspondiente a uno de los sitios arqueológicos más antiguos, hasta ahora conocidos en todo el Caribe. Ese sitio se llama Saint John, y se encuentra en la isla de Trinidad y Tobago. Respaldados con un nuevo y robusto conjunto de datos cronológicos para este sitio, y habiendo sido extremadamente cautelosos con cada procedimiento de campo y laboratorio implementado en esta investigación, pudimos documentar la presencia más temprana del procesamiento y uso del maíz en todo el Caribe insular. Este mismo estudio también brindó la evidencia registrada más antigua para el procesamiento, mediante molienda, obviamente, del ají en el Nuevo Mundo. Tanto el maíz como el ají fueron utilizados conjuntamente, ¿verdad?, en diferentes momentos a través de la extensa ocupación de este sitio, de esta localidad, Saint John. Documentamos además la presencia y uso de otras plantas importantes como la batata, los ñames silvestres, la grulla o maraca, pero entre ellas destaca una planta silvestre que mencioné ya, que mencioné anteriormente, el marunguey o guayé, que es una planta que por el momento creemos no existió en forma natural en esa isla. Entre las muchas implicaciones arqueológicas e históricas que se derivan de estos hallazgos, quiero resaltar algo sumamente importante para nosotros, los que hemos trabajado en esto. Este nuevo panorama histórico nos ha permitido insertar a nuestra región en las discusiones académicas globales que buscan comprender algunos procesos de escala continental que todavía cuentan con muchos vacíos de información, como es el de la domesticación inicial de plantas, ¿verdad?, de plantas alimenticias y su eventual dispersión a nivel hemisférico, así como la evolución culinaria asociada a estas plantas, ¿verdad?, en las Américas. Sin embargo, creo que lo más importante para mí es que a nivel local y regional estamos haciendo lo necesario en varios espacios sociales y académicos para que se rectifiquen las historias que aún describen a nuestros ancestros más antiguos en las islas como simples cazadores y recolectores. Estas personas y la estructura sociocultural que idearon para sobrevivir en las islas del Caribe en épocas tan tempranas, ¿verdad?, según nuestros datos y evidencias, pues evidentemente fue mucho más dinámica y compleja de lo que habíamos pensado por tantos años. Así pues, comparto una respuesta muy sintética a la primera pregunta que plantee hace unos cuantos minutos. Las plantas domésticas y otros cultivos importantes fueron introducidos en las islas del Caribe junto con la producción sistemática de plantas por grupos de personas muy diferentes y marcadamente más antiguos que los grupos agroalfareros que supuestamente introdujeron estas prácticas agrícolas a las islas del Caribe. Y todo esto ocurrió nada más y nada menos que 5.500 años antes de lo establecido por las narrativas arqueológicas e históricas, ¿verdad?, ideadas y difundidas por los sistemas educativos de nuestras islas. Eso es un dato importante, ténganlo presente. Muy distinto a la imagen que por tantos años me venía a la mente cuando pensaba yo en la subsistencia alcaica, entre comillas. Pues ahora se puede vislumbrar lo dinámico y colorido que debió ser un huerto o conuco de esta gente, ¿no? En esta imagen compuesta, ¿verdad?, solo hay una muestra de la diversidad de plantas exóticas y nativas que nuestros ancestros más antiguos en las islas fueron capaces de manejar, claro, en distintos niveles, ¿verdad?, y para satisfacer diversas necesidades tanto sociales como culturales. Debo puntualizar, ¿verdad?, que esta nueva información es afín con los datos palernobotánicos y la información producida también en el circuncaribe continental. Todas estas plantas comenzaron a ser dispersadas por la gente y algunas de ellas muy rápido, desde hace al menos 9.000 años. No obstante, que quede claro que no estoy diciendo que absolutamente todos los grupos humanos de este periodo en las islas manejaron este mismo complejo, ¿verdad?, o conjunto de plantas domésticas y silvestres. Quizás durante esos tiempos otros pueblos desarrollaron distintas otras, ¿verdad?, diferentes estrategias de subsistencia más cercanas a las variadas opciones que les ofrecía el rico entorno de las islas. En relación con las otras preguntas que hice hace un ratito relacionadas con el mundo agroalfarero, las reformularé en una pregunta simple y a la vez abarcadora. ¿Cuáles fueron las plantas alimenticias primarias de estos pobladores en sus sistemas de subsistencia hortícola o agrícola? Bueno, de acuerdo con los modelos explicativos prevalecientes, la yuca habría sido el cultivo básico durante todo el periodo agroalfarero inicial. Y el maíz debió ser solo un componente muy secundario en la dieta vegetal. De hecho, según las ideas insertadas y aceptadas en eso que yo llamo metateoría fitocultural, el maíz adquirió mayor importancia apenas un par de siglos antes de 1491. Y su consumo estuvo destinado casi de manera exclusiva a algunos individuos de alto estatus en las sociedades precolombinas de las antillas mayores. El maíz fue, en todo caso, un alimento de prestigio y, por lo tanto, de acceso restringido para el resto de la sociedad. La yuca fue y es, en todas las narrativas arqueológicas e históricas imperantes de nuestra región, la planta reina y el cazabe, pues el alimento rey. Luego de estudiar más de 150 herramientas de cerámica, entre burenes, ollas de cocina, platos, más de 300 herramientas de piedra, ¿verdad?, de molienda, casi todas, y al menos 70 muestras de cálculo o sarro dental humano de varios sitios del Caribe, debo decir que hemos podido registrar evidencia del uso de yuca en aproximadamente 18% de ese universo muestreado, el cual cuenta con materiales representativos de absolutamente todos los periodos cronológicos que hasta ahora hemos definido para la región. Otras plantas como el maíz, la batata, la bichuela y el marunguey son considerablemente más visibles que la yuca en ese registro paleonobotánico que hemos estado levantando. Pues bueno, todos nuestros resultados, y me refiero a los de los estudios experimentales que he hecho y los de las investigaciones propiamente paleonobotánicas, sugieren contundentemente que la yuca no es tan visible como otras plantas amiláceas en nuestros registros, precisamente porque pudo ser, más bien, un componente secundario de los sistemas de subsistencia de las sociedades agroalfareras del Caribe precolonial. Por ejemplo, algunas docenas de burenes, que son utensilios inequívocamente relacionados por el establishment arqueológico y el histórico caribeño por la confección de cazaves, pues han sido estudiadas desde la perspectiva analítica de almidones. En ellos se han recuperado con frecuencia plantas de gran valor económico como el maíz, la batata, el frijol o habichuela, la yuquilla, la yautía, el marunguey, y en ocasiones el ají. En pocos casos sí hemos encontrado almidones de yuca. Un caso interesante es el de los resultados obtenidos en varios burenes del famoso sitio de Saladero en Venezuela, que es la patria de uno de los principales grupos agroalfareros que poblaron las islas del Caribe en el periodo agroalfarero inicial, los llamados Saladoides, Poitneris. De hecho, en este sitio sí encontré almidones de yuca en uno de los burenes estudiados, pero también los encontré en algunas otras joyas de cocina, lo que nos muestra un abanico más amplio de formas de procesar y cocinar los derivados alimenticios hechos con la yuca. Sin embargo, a estos hallazgos sobre el uso y la cocción de la yuca en el estudio muy limitado que hice de Saladero junto al doctor José Oliver, se unen otras fuentes vegetales de almidón, que también son consistentes en ese registro microbotánico que he podido ir elaborando de toda la región circuncaribeña. En general, los análisis de los granos antiguos de almidón han proporcionado evidencias sólidas que vinculan claramente los burenes con el procesamiento y cocción de un espectro de plantas amiláceas mucho más amplio que lo imaginado por nosotros en nuestra región. Los resultados obtenidos en el análisis del sarro dental humano, por otra parte, han proporcionado también resultados similares a los mencionados anteriormente. Por ejemplo, la yuca se ha identificado en aproximadamente 22% de las muestras estudiadas, mientras que otras plantas como el maíz, la habichuela, el marungué y la batata son notablemente más ubicuas en el registro palindobotánico. Es importante recalcar aquí brevemente que cuando hablo de sarro dental estoy hablando de eso mismo, sarro dental, que es estas acumulaciones que se forman entre nuestra encía y nuestros dientes. Y por qué es importante los datos que provienen de ahí, por qué son importantes? Pues porque hace referencia, ¿verdad? Nos sitúa en ese contexto en el cual las personas ya no solo estuvieron procesando, produciendo plantas en el campo, procesándolas, cocinándolas, sino estaban haciendo, estaban consumiéndolas, estaban comiéndolas básicamente. Así que cada vez que nosotros hacemos estudios de almidones en sarro dental, pues es bien importante porque podemos ver ahí las plantas que finalmente llegaron a la boca, ¿verdad? Y pues casi, casi seguro, pues porque eran alimentos, ¿ok? Nuestro trabajo ha mostrado además que más allá del uso de plantas exóticas, domésticas importantes como el maíz o la yuca, etcétera, pues una diversidad de plantas silvestres se integró comúnmente como alimento en todos los periodos de desarrollo sociocultural precolonial de la región. El mejor ejemplo es el caso del marunguey o huayiga, como mencioné antes. Algunos cronistas españoles como Fray Bartolomé de las Casas observaron que ciertas regiones del este de lo que hoy es República Dominicana, el marunguey o huayiga, como se le conoce allá, era un importante, una importante fuente de alimento, ¿verdad? Según él, posiblemente más importante que la yuca o cualquier otra planta doméstica. En nuestro trabajo he venido registrando el uso frecuente del marunguey, por ejemplo, desde que entraron a la isla los primeros pobladores humanos hace aproximadamente 8000 años, y ha documentado su incremento de visibilidad dentro del registro paleo-botánico a través del tiempo. Aunque esta planta se encuentra actualmente restringida de manera natural principalmente a las Antillas Mayores, Bahamas e Islas Caimán, pues los hallazgos de sus granos del midón en materiales arqueológicos de las Antillas Menores sugieren que el marunguey pudo haber sido, pudo haber tenido una distribución más amplia en el pasado, ya sea de forma natural, o porque pudo ser un bien cultural que desempeñó cierto papel alimentario de prestigio, quizás, o incluso como un recurso mítico dentro de estas redes de interacción que existieron todo el tiempo en las islas durante esta época. En fin, el análisis de granos de almidón en la arqueología del Caribe ha producido resultados interesantes para responder preguntas importantes sobre las primeras dispersiones de plantas domésticas y cultivos a las islas. También sobre los patrones de subsistencia y sobre las cambiantes tradiciones sitoculturales y culinarias a través del espacio y el tiempo. Estos gráficos que tenemos aquí, a grandes rasgos, nos muestra esa variabilidad y la siempre cambiante riqueza culinaria que caracterizó a nuestra región, incluso, hasta entrado ya, el periodo colonial. En el nivel de sitio, localidad arqueológica o pueblo, si es que podemos llamarle así, es evidente que necesitamos profundizar más para comprender mejor algunas dinámicas locales como son la persistencia y el cambio de las prácticas culinarias relacionadas con las plantas amiláceas a través del espacio y del tiempo. Un buen ejemplo de esto que comento puede verse, grosso modo, en estos gráficos en los cuales buscamos manejar distintos niveles y escalas de análisis para visualizar un poco esa posible persistencia o variabilidad culinaria vegetal a través del espacio. Pero igual, ¿verdad? Igualmente a través del tiempo. Trabajar desde esta perspectiva, desde estas perspectivas multiescalas, pero con mayor cantidad de muestras, de datos y de localidades, nos permitirá construir explicaciones más robustas sobre los factores sociopolíticos y ambientales que incidieron en estos procesos agroeconómicos y culinarios tan importantes de nuestra historia precolombina. Si lográsemos obtener datos más detallados sobre estas dinámicas fitoculturales a nivel de sitio o poblado, supongo que podremos hacer más comparaciones importantes, aunque ya no necesariamente entre objetos y plantas identificadas, sino más bien entre tradiciones culinarias locales y regionales. Ya para cerrar esta charla y escuchar sus opiniones, ideas, experiencias, debo decir que las cosas que varios de mis colegas y yo hemos estado estudiando y produciendo desde la arqueología a lo largo de varias décadas han comenzado a impactar, aunque muy lentamente, para mi gusto, las narrativas históricas precolombinas tradicionales del Caribe. Me refiero a las historias más o menos oficiales que se manejan en nuestros países, principalmente en los textos de historia utilizados en los sistemas educativos escolares y universitarios. En otras palabras, el resultado de nuestro trabajo ha comenzado a producir algunas revisiones y replanteamientos importantes de muchas de las nociones que constituyen el armazón de la historia precolombina del Caribe y Puerto Rico. Este es el caso de los magníficos trabajos escritos y presenciales que constantemente nos comparte nuestro colega y amigo el doctor René Rodríguez al público puertorriqueño y antillano. Cabe decir también que otros libros académicos internacionales relevantes de la región o los artículos académicos de arqueología e historia antigua más sobresalientes que se han publicado internacionalmente en los últimos 10 o 15 años dan fe de ello. Sin embargo, estos trabajos y este vuelco de conocimientos ocurre generalmente en y desde las instituciones académicas, ¿verdad? Allí en las islas y acá en Europa, Estados Unidos, etc. Poco a poco las instituciones académicas foráneas y locales en el Caribe, sus participantes y sobre todo nuestras sociedades fuera de esos espacios académicos, comienzan a reconocer y a exigir en muchos casos que nuestras historias antiguas sean revisadas continuamente a la luz de los nuevos hallazgos arqueológicos y los avances metodológicos de las disciplinas que estudian y pasados remotos. Ante ese escenario, yo creo firmemente que no debemos dejar nunca de luchar, ¿verdad? Por mantener o crear en algunos casos esos espacios fundamentales que necesitamos para repensar constantemente el carácter, la utilidad y la especificidad de las disciplinas que estudian el pasado. En esta dirección, algunas tareas importantes como son transmitir los nuevos conocimientos que producimos al público más allá de la academia, o incluso fomentar esa curiosidad de ir más allá de lo establecido en las narrativas arqueológicas e históricas, son cosas fundamentales que finalmente nos ayudaría a situar y ajustar nuestras disciplinas a las realidades actuales que vivimos como pueblo. Eso es algo que debimos haber hecho hace tiempo, desde siempre. Bueno, y por fortuna, cada día estamos integrándonos más y más, eso pienso yo, ¿no? Desde nuestros frentes disciplinarios y estemos donde estemos. Ustedes allá en Puerto Rico, yo acá, muy lejos, etc. Y nos estamos integrando más a esas sociedades a las cuales pertenecemos, porque eso tampoco se nos puede olvidar. Nuestro trabajo es para las sociedades a las cuales nosotros nos situamos. Y, bueno, eso sí sería democratizar el conocimiento. Por eso agradezco y felicito al Centro de Investigaciones Históricas, ¿verdad?, de la universidad, porque es que este tipo de actividades de divulgación son cosas que le debíamos a nuestra gente, fuera de la academia y desde hace muchas décadas. Yo, finalmente, espero que lo compartido aquí en esta sencilla charla haya sido recibido o pueda ser recibido y disfrutado fuera de las fronteras universitarias de mi isla también. Y más allá, si es posible, por supuesto. Y, bueno, eso es todo. Aún con las interrupciones que tuvimos y eso, pues, finalmente termine. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, doctor Pagán. La conferencia ha sido más que interesante, sobre todo por la complejidad de sus investigaciones, que como usted acaba de decir ahora mismo, pues, no es fácil la divulgación de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Porque entraña, no es lo mismo quizás un discurso histórico, una narración histórica, que estas investigaciones propiamente de otra naturaleza, que eso fue quizás para el público regular, pues, quizás de mayor difícil comprensión. Este proceso fascinante de lo que nos ha traído porque ha sido bien sencillo en su exposición y ha sido, pues, un lujo tener con nosotros. Ahora pasamos propiamente a la sección de preguntas y comentarios. Tenemos personas que han hecho preguntas y comentarios tanto en el chat del Zoom como en el chat de Facebook. Voy a dejarlos a ustedes con la compañera Magali Sintrón-Boller para que pase a compartir con usted, profesor, las preguntas y comentarios que aparecen en el Zoom. Luego yo compartiré las que aparecen en el chat del Facebook. Compañera Magali Sintrón. La primera pregunta la formuló el doctor Marcial Ocasio. Dice, ¿qué peso tuvieron en sus investigaciones los trabajos de los primeros cronistas españoles con especial interés en Gonzalo Fernández de Oviedo y su historia natural de las islas y tierra firme? Muchas gracias, doctor Ocasio. Interesante pregunta. Y bueno, tuvieron mucho peso los trabajos, ¿verdad? Toda esta documentación producida por estos primeros cronistas que estuvieron en el Caribe. De hecho, nosotros los arqueólogos, aun cuando trabajamos un pasado remoto, mucho más allá, ¿verdad? De 1492. Generalmente consultamos, tenemos que consultar, ¿verdad? Los textos que coloquialmente se les conoce, que es no histórico, ¿no? Pero son estos relatos, estas crónicas de estos autores famosos como Gonzalo Fernández de Oviedo, Fray Bartolomé de las Casas. En cierto sentido, porque eso guía lo que son, son el germen de las preguntas de investigación que posteriormente nosotros hacemos a estos contextos arqueológicos mucho más tempranos que estudiamos. Son referencia obligada, definitivamente. Pero en mi caso en particular, yo no tomé esa información o el conjunto de datos que proveía, que proveen los textos de Fernández de Oviedo, por ejemplo. No los tomé como verdades absolutas. Porque conozco, ¿verdad? Y ustedes en su disciplina, en la historia, han discutido mucho esto, ¿no? Los sesgos que a veces los autores, estos grandes relatores, los sesgos que le imponían a la información y a los datos. Y considerando también el contexto social y político, ¿verdad? De la conquista y colonización de las islas. O sea, todos estos sesgos, pues, yo los tengo muy presentes. Y entonces, por lo tanto, cuando reviso esta información y la utilizo para canalizar algunas de mis inquietudes o preguntas de investigación, o incluso para formular nuevos problemas de investigación, pues, lo hago con mucha cautela. Muchas gracias, doctor Pagán. El doctor Ocasio está en línea aún. ¿Desea usted reaccionar, doctor Ocasio? Bueno, solamente agradecerle la contestación, porque es que es importantísimo, desde una perspectiva de las plantas que esta gente vio, que les conocía totalmente, la perspectiva que usted como investigador hace de esa... Pero, gracias, un millón. Gracias, gracias. Ok, continuamos entonces. Entonces, la próxima pregunta la formuló alguien cuyo nombre aparecía como Modelo X26. ¿Es la fitología una amenaza para la medicina convencional? Bueno, yo no sé exactamente, ¿verdad? No conozco en detalle de qué se trata esto, ¿verdad? La fitología. Pero, etimológicamente, pues, puedo imaginar de qué se trata, ¿no? La fitología. Mire, pues, puede que sí, puede que no, pero la medicina convencional, muchos de los medicamentos todavía, aunque, ¿verdad?, existen muchas cosas sintéticas al día de hoy, todavía se basan en el conocimiento de las plantas y en las propiedades farmacológicas de muchas plantas, ya descubiertas o incluso en proceso de descubrimiento. Así que, no sé cómo congeniarían, cómo, vamos, se interrelacionarían en el presente y en el futuro, ¿verdad? Esta faceta, este mundo, lo que sería el mundo farmacológico, fitológico y la medicina convencional. Desconozco realmente, pero bueno, mi idea es que han estado interconectadas siempre estos dos mundos de una u otra forma, obviamente para el beneficio y el provecho económico de estas grandes corporaciones internacionales, pero, bueno, hay que ver qué ocurrirá en los siguientes años. Muchas gracias, doctor Pagán. No veo que esté en línea la persona que formuló la pregunta, así que continuamos con la próxima. Desde su conocimiento amplio sobre la existencia de colecciones comparativas de plantas, ¿cuán útil sería desarrollar una colección comparativa de fitolitos locales? Uf, sería extremadamente útil porque, bueno, los fitolitos son restos microbotánicos muy importantes, tan importantes como los almidones que yo he venido estudiando, y para hacer cualquier tipo de análisis, de estudio en el Caribe, pues siempre, siempre va a ser muy necesario contar con esas colecciones de referencia o comparativas. Ayudaría muchísimo porque esta técnica que yo utilizo, que es el estudio de almidones, integrada, por ejemplo, al estudio de fitolitos, o en contextos también, ¿verdad?, de interés para ambas vertientes, llenaría, llenaría muchos vacíos que todavía siguen quedando, ¿no? Hay plantas que vamos a poder identificar a través de los fitolitos que no necesariamente se pueden identificar con los almidones, y viceversa. Hay plantas que podemos identificar con los almidones, sobre todo las plantas tuberosas, pero hay otras plantas que los fitolitos no pueden identificar con un alto nivel de precisión. Así que, definitivamente, una colección comparativa de fitolitos es súper útil y tengo entendido, sé, Lara, una colega arqueóloga que está haciendo, o terminando ya su doctorado, en la Universidad de Texas en San Antonio, ella está trabajando precisamente con eso, como parte de su investigación doctoral. Así que, bueno, eso. Sí, quiero disculparme, la persona que formuló la pregunta fue Lara Sánchez. Ah, pues, ella misma. Sí, ella fue. Ella misma. Con todo lo que sucedió, pues, me ha dado un poco de trabajo y manejaré. Sí, pues Lara Sánchez está haciendo excelente trabajo de investigación, así que estamos locos ya por ver los resultados finales. Perfecto. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta la formula nuevamente el doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia del Centro. Dice, ¿ha podido examinar y si lo ha hecho encontrar restos fitobotánicos en los restos de culturas andinas encontrados en vieques relativamente recientes? Sí, mi tesis doctoral se basó en la cultura de la hueca. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con ese planteamiento que se ha venido haciendo de que esta cultura o esta tradición cultural, cultura de la hueca, tiene su origen en la zona andina. Yo no creo que eso haya sido así. Entonces, pero bueno, sí, he hecho estudios, como le dije, mi investigación doctoral se basó tanto en ese sitio de vieques que se llama Sorcee la hueca, como en otro sitio similar de la misma cultura conocido como Punta Candelero en un mercado. Y el conjunto de plantas que encontré luego de mis análisis reveló un patrón, ¿verdad? Y un targeting de plantas muy similares a aquellas utilizadas para las mismas fechas, para el mismo rango de tiempo, ¿no? De 300 antes de Cristo al 600, 700 después de Cristo. En lo que es la región sur de Centroamérica y el noroeste de Sudamérica. O sea, lo que es la región ismo-colombiana. Pero por otra parte, yo sí he estudiado materiales y sitios y contextos arqueológicos de la zona andina en Ecuador, precisamente. Y los conjuntos de plantas que se manejaban en la zona andina eran un tanto diferentes. Las culturas culinarias de la zona andina en distintos momentos eran un tanto diferentes a las que nosotros hemos ido documentando en el Caribe isleño. Muchas gracias, doctor Pagán. Doctor Ocasio, todavía está en línea. ¿Desea reaccionar a la respuesta del doctor Pagán? No, solamente la pregunta venía porque el alimento este enorme que hay en la zona andina, que es la papa, no se ve reflejado en la región, lo cual se limita. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Qué bien que menciona la papa. En efecto, cuando yo he hecho trabajos en la zona andina, más del 60% de los estudios que he hecho por allá sí ha documentado la papa y otras raíces y tubérculos de las tierras altas, ¿verdad? De la zona andina, como la oca, el melloco, raíces así, ¿no? Tubérculos de esa forma. Los he identificado, pero obviamente cuando estudió la región del Caribe, cuatro plantas que están muy vinculadas con lo que son las culturas culinarias y agrícolas de las tierras bajas neotropicales, en donde, pues la papa y estos cultivos andinos, pues no, no tienen una presencia, ¿verdad? En esto, en esas culturas culinarias. Hay una diferencia bastante clara entre las culturas culinarias de las tierras bajas y las de las tierras altas. Y eso ha sido evidente en mis trabajos y en los de otros colegas que han estudiado en la misma región. Muchas gracias, magnífico. Gracias a usted. Gracias a ambos. Continuamos. Fue una pregunta a Miriam Lujo del Centro de Investigación Histórica. En sus investigaciones ¿ha encontrado evidencia de consumo de flores? Desafortunadamente, como yo, casi todo lo que he trabajado ha sido la perspectiva de almidones, ¿verdad? Y en algunos casos he trabajado también con fitolitos, pues no, no podemos identificar flores como tal, o el uso de flores en estos contextos. De hecho, trabajar, buscar identificar el uso, ¿verdad? y la integración de las flores en determinados contextos es muy difícil sino imposible por la pobre preservación de los granos de polen que serían los que servirían para hacer este tipo de identificaciones en los contextos arqueológicos. Los granos de polen que son los que nos ayudarían a ver este tipo de escenario se preservan muy bien en las tierras bajas, en Puerto Rico también, pero en lugares dentro de las tierras bajas muy especiales como lagunas, en los sedimentos de las lagunas, de los lagos, de las charcas, en donde casi siempre existen condiciones anaeróbicas que permiten la preservación de estos restos de la microbotánica. Pero se han tratado, hemos tratado de hacer estudios de polen o de palinología utilizando sedimentos provenientes de localidades arqueológicas de antiguas villas o aldeas y pues los números, los valores de estos granos de polen que recuperamos son muy bajos y por lo tanto es información o son datos muy poco confiables como para poder establecer la identidad de algunas de estas plantas o estas flores que pudieron haber sido utilizadas. Muchas gracias doctor. Miriam, ¿tú deseas reaccionar o añadir algo a la respuesta del doctor Pagán? Sí, un poco lo que iba pensando es que algunas de estas prácticas todavía las vemos hoy aunque han ido evolucionando y particularmente me vino la curiosidad cuando presentan las fotos de las palmeras porque en algunos lugares conozco en México que lo que sería el capullo antes de florecer la palmera ese capullo se recoge y se abre y se desmembra y eso se guisa y se consume y pensando en otro tipo de plantas que tienen ese tipo el cogollo de lo que hoy en día es el guineo también se consume y es lo que me dio paso a pensar en ese tipo de plantas que ya no conocemos y que posiblemente sus flores y sus capullos fueran comestibles. Sí, bueno existe la posibilidad también a través de los estudios de fitolitos identificar alguna de estas cosas porque si hay flores los pétalos por ejemplo de algunas flores si cuentan con esas estructuras microscópicas que a veces son diagnósticas es decir que pueden servir para identificar una planta a nivel de género o especie pero es bien difícil y casi nunca es bien difícil hacer investigación pariornobotánica en el Caribe porque necesitamos presupuesto necesitamos estabilidad en nuestros centros de investigación que muchas muy pocas veces tenemos pero sí muy interesante su pregunta muchas gracias muchas gracias a ambos continuamos con la pregunta que formula Carlos Muñoz de la Asociación de Estudiantes de Antropología de la República Americana pregunta ¿qué hay de la ingesta de hongos tanto comestibles o como alucinógenos en el Caribe prehispánico? pues por lo menos desde las las perspectivas paleontobotánicas que yo he estado trabajando pues no hemos podido ver nada relacionado con esto ahora si mal no recuerdo hubo un estudio que se hizo no estoy seguro si fue en heces fecales humanas o en sarro dental humano en el Caribe en el que se encontraron unas esporas relacionadas ¿verdad? con unos hongos silocibes que podrían tener ¿verdad? propiedades alucinógenas entonces vuelvo y digo si no me equivoco creo que se comenta en una oración en ese trabajo que de esta posibilidad de que haya habido consumo de hongos quizás no tanto como alimento pero sí como 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 alucinógeno pero es bastante difícil entrarle a ese tema podrían hacerse o integrarse nuevas otras técnicas analíticas ¿no? provenientes de la ciencia de la química para tratar de encontrar esas sustancias químicas vinculadas con estas plantas específicas pero bueno esos son trabajos que todavía no se han hecho en el Caribe que se podrían hacer porque existe el personal existe el conocimiento el equipo para hacerlo allí mismo en Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico pero bueno tendrían que sentarse a charlar los distintos investigadores que pudieran participar de algo así para para trabajar con estos nuevos temas interdisciplinarios Muchas gracias doctor Pagan la persona que formulaba la pregunta Carlos Muñoz está en línea todavía ¿desea usted reaccionar o añadir algún comentario a la respuesta que le ha dado el doctor Pagan? Es solamente un comentario y un saludo especialmente para grandes profesionales nosotros somos la asociación de estudiantes de antropología de la República Dominicana aunque hemos estado siempre atentos a cualquier tipo vinculativo de este tipo de investigaciones es para nosotros un gran orgullo tanto de forma regional ver cómo el doctor Jaime ha seguido investigando de verdad y también nosotros tenemos algunos estudiantes curiosidades en lo en lo botánico para seguir quizás abundando en plan de tesis entonces para nosotros es súper importante este tipo de eventos así que muchísimas gracias por volverlo de alguna forma abierto para que podamos participar como como oyentes gracias bueno señor Muñoz nada hay mucho por hacer todavía en este campo en la palernobotánica así que adelante en cualquier cosa que yo pueda ayudar pues me consigue por internet y nos comunicamos muchas gracias a ambos continuamos ahora con una pregunta que formula Alejandro Cubiña esa pregunta dice alguna evidencia de restos de frutos silvestres de especies autóctonas en sus estudios o de otros por ejemplo Eugenia SPP o Manilcara SPP etcétera no desafortunadamente no es toda toda esa vertiente vamos a decir de frutos lo que son los frutos estos frutos que bien se describen en las crónicas muchos de ellos y que bueno todavía siguen estando presentes en el Caribe pues desafortunadamente por la técnica de análisis que yo estoy trabajando no los puedo ver no los puedo encontrar ¿por qué? porque casi siempre estos frutos pues casi nunca perdón cuentan con almidones o sea si las plantas utilizadas no tenían almidones y si esos almidones no son porle que sí tuvieran almidones pero si esos almidones no tienen caracteres diagnósticos que me permitan hacer identificaciones taxonómicas pues simplemente no puedo ver esas plantas no las encuentro no las puedo registrar y ese es el problema que he tenido con las frutas una de las pocas frutas que he podido es un vegetal o una fruta estoy seguro documentar ha sido más bien la calabaza la calabaza la he podido documentar pero no a través de los estudios de almidones sino a través del estudio de fitolitos pero zapotes mameyes frutos de ese tipo no desafortunadamente desafortunadamente y es un gran vacío que se nos está quedando muchas gracias doctor pagán Alejandro cubiñal que fue la persona que formuló la pregunta sigue en línea desea usted reaccionar parece que no así que continuamos la próxima pregunta de un segundito en lo que me muevo aquí hay alguien bajo el nombre de Guatu dice además de la anadenandera peregrina se ha encontrado el uso de algunas otras medicinas en el caribe antillano muy bien muchas gracias por la pregunta he encontrado rastros de anredera vesicaria es una raíz creo que es una raíz tuberosa de una planta trepadora que es muy común en Puerto Rico y en otras islas del caribe pues esa planta que yo sepa no tiene un uso documentado como alimento sino más bien como medicina para el tratamiento de ciertas padecimientos sobre todo en la piel o contusiones en los huesos etcétera pude documentar eso en contextos de la tradición cultural la hueca si mal no recuerdo en la isla de Vieques en Puerto Rico y otras plantas con propiedades medicinales bueno muchas plantas tienen propiedades medicinales incluso las plantas alimenticias pero estas plantas clásicas medicinales que a veces nos interesa ver ¿verdad? pues no no las he podido otras plantas que se considera como medicinal por ejemplo es la maranta arundinacea o la yuquilla pero se le considera medicinal porque es un almidón es una planta que produce en sus rizomas un almidón de muy fácil digestibilidad así que se le conoce como un alimento medicinal a todos estos derivados alimenticios producidos con la raíz o el rizoma de esta planta y así por el estilo he encontrado entre las plantas ¿verdad? comunes domésticas o cultivos entre todas las que he encontrado pues tenemos que partir de la premisa también de que a veces ciertas tradiciones culturales le adjudican o le asignan a estas plantas alimenticias significados que van más allá de la mera ¿verdad? significación alimentaria que tuvieron estas plantas así que en ese sentido debo decir que en un mortero pequeñísimo bien chiquitito que encontré que encontré no que estudié del sitio arqueológico Punta Candelero en Puerto Rico en Humacao otro sitio ¿verdad? de la cultura de la tradición cultural de la hueca era un morterito que el único uso que yo pude haberle encontrado ¿verdad? partiendo de un análisis morfológico de esa pieza arqueológica pues debía ser un uso medicinal era como si hubiera sido un pequeño morterito del veique del médico el curandero del grupo pues ahí encontré almidones de plantas alimenticias así que por eso de vez en cuando dependiendo del contexto ¿verdad? y del conjunto de datos que están alrededor de los datos que ya nosotros estamos manejando me refiero a otros datos arqueológicos pues a veces debemos asumir que ciertas plantas alimenticias que para nosotros en el presente no tienen propiedades alimenticias perdón medicinales pues pudieron haber sido también vistas o utilizadas como elementos medicinales o como elementos rituales para satisfacer o para vamos para trabajar con ciertas quejas ya fuesen físicas o del espíritu muchas gracias la persona que formuló la pregunta está en línea de nombre Guatu desea usted comentar algo sí sí perdón me escucho adelante dímonos Jaime yo quería añadirle a la pregunta lo que pasa es que me gustaría saber o según los estudios que has hecho qué qué cultura o sea porque sabemos que están desde los mal llamados alcaicos a esos por ahí para abajo que se usualmente se dice que la la cultura o sea se se considera a los a los taínos verdad en ese umbrella term que crearon de taínos que eran arawakos sin embargo según los los estudios que yo he hecho sobre la cultura de los arawakos los loconos no se ve que hay algún uso de la de la cojoba de la cojoba qué cultura tú crees que fue la que trajo el uso de ese enteógeno para para acá para el caribe y curiosamente hasta donde tengo entendido creo que en las antillas menores este verdad donde los mal llamados caribe estaban no se registra el uso de la cojoba en ellos o sea como que yo sé que en el en el delta el lorinoco la cultura de los cicuanis usa este la cojoba también la cultura de los de los guayaberos usa se usa la cojoba tú crees que esa influencia haya venido de ahí verdad no sé es posible es posible yo no conozco mucho sobre sobre vamos a ver sobre este tema en particular sobre el uso de la cojoba en la gran diversidad de grupos verdad que existen actualmente o que existieron históricamente en esta región del norte de sudamérica pero en efecto tú sabes en una monografía que yo leí de uno de estos grandes genobotánicos de la universidad de harvard que la utilicé para hacer uno de mis escritos sobre la cojoba me di cuenta de que pues hay una diversidad impresionante un número muy grande de diversos grupos étnicos como nosotros le llamamos que hacían el uso de la cojoba pero a veces también existen otros grupos o existían otros grupos étnicos entre medio de otros entre medio intercalados que no hacían uso de esta planta ni de rituales parecidos tan siquiera así que esta pregunta que tú haces es bastante compleja porque los datos con los que contamos incluso datos etnográficos son bastante fragmentados aunque parecería ¿verdad? por el tipo de monografía que yo he consultado sobre la cojoba en sudamérica que se conoce todo sobre esta planta y sobre qué grupos humanos las utilizaron pues la verdad es que no sigue existiendo muchos vacíos de información al grado que yo no me atrevería a decirte estableciendo ya una correlación o tratando de hacer una correlación entre estos grupos sudamericanos y los llamados arahuacos de las islas del caribe no me atrevería a decirte de dónde cómo o si realmente los grupos que estuvieron en el caribe dentro del concepto sombrilla de arahuaco no sabría decirte honestamente cuáles con qué se correlacionarían en el continente sudamericano acuérdate también que el concepto arahuaco es un concepto sombrilla o sea es un concepto que abarca un montón de diversos grupos étnicos con unas culturas locales muy particulares y a veces con lenguas dentro de la familia o el espectro arahuaco pero con lenguas que a veces son casi ininteligibles o sea así que nada desconozco disculpa que no pueda responderte esa pregunta con el nivel de precisión que tú deseas pero no no encuentro una respuesta fácil para eso no gracias pero de verdad este porque lo que viene sucediendo me ha llegado me ha llevado este estudio me ha llevado al nivel donde yo estoy pensando ya que quizás hubieron algunas culturas dentro del Caribe que no se han contado o sea como Reniel Rodríguez estaba estaba este diciendo que y y Ángeles la profesora que vinieron culturas de Centroamérica casi todo el mundo dice que las culturas verdad del Caribe vienen de Sudamérica pero se les olvida Centroamérica y quizás yo siento que hay como un como un vacío de culturas que llegaron aquí que no han sido identificadas dentro de la arqueología o sea se sabe de la hueca se sabe de los los saladoides y todo eso pero quizás que hay unos espacios entre culturas que aportaron a a esta gran diversidad de culturas caribeñas que no se han registrado por no se registrado dentro de la de ese de toda esa complejidad de culturas que llegaron aquí o sea como culturas por decirlo así fantasmas verdad los nombres pero hermano de verdad gracias 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 por tu pregunta y coincido contigo recuerda que en el caribe había un montón de manifestaciones materiales que nosotros en arqueología vinculamos con culturas eso le llamamos culturas arqueológicas porque no podemos llamarle de otra forma entonces el hecho de que asumamos por ejemplo que todas estos grupos humanos en el caribe hubiesen estado utilizando el mismo tipo de cultura o repertorio material o repertorio material eso no quiere decir el hecho de que todo el mundo hubiera estado usando un mismo repertorio de utensilios por ejemplo no quiere decir que todos estos grupos humanos correspondían con una misma cultura o con una misma tradición cultural bueno eso lo digo porque en el presente lo vemos si nosotros nos basamos en la cultura material de muchas sociedades contemporáneas que viven en partes opuestas del mundo y nos basamos solo en eso para hacer caracterizaciones culturales estaríamos diciendo que chinos y cubanos son la misma cosa son la misma cultura o que australianos y que se yo ingleses son la misma cosa cuando sabemos que no así que nada nosotros desde la arqueología obviamente tenemos nuestras limitaciones nosotros no tenemos ante sí a las personas que estudiamos pero bueno entonces existen modelos y marcos teóricos y de referencia que son los que nos permiten nosotros ir ilvanando un poco esta complejidad etnológica etnográfica del pasado buscando así establecer las explicaciones o las interpretaciones más plausibles y lógicas y coherentes desde el punto de vista argumentativo pero mucho más allá de eso no podemos ir en términos de lo que sería filiación étnica cultural etc muchas gracias a ambos comenta el doctor marcelo casio que ha sido una presentación clara y aunque el tema no es de todos los días fue expuesto de manera muy profesional y entendible su trabajo abre una nueva ventana a la interpretación histórica del periodo precolonial y aún colonial en sus primeras décadas que da una pregunta que es la fórmula nuevamente Miriam Lugo dice ¿se han hecho estudios donde se relacionen los patrones de lluvias o sequía con las plantas comestibles? no todavía no todavía no se han hecho miren por lo menos en lo que a mí corresponde en lo que a mí me concierne yo llevo 22 años haciendo este tipo de trabajo pero no crean que han sido 22 años fáciles han sido 22 años brincando para un lado y para otro primero tratando de construir estas técnicas de investigación y luego buscando implementarlas ¿no? finalmente he hecho un montón de trabajo de investigación pero se me ha hecho muy difícil llegar hasta donde estamos ahora así que yo he tenido que físicamente ¿verdad? y mentalmente invertir mucha energía en en establecer lo que sería esta fase inicial de estos estudios paleinobotánicos que es identificar las plantas que se usaban donde se usaban en qué momento cuando llegaron cuando se movieron cómo se movieron y ahora con el nivel o con la cantidad de información que tenemos es que sí podemos por fin sentarnos a empezar a hacer otro tipo de trabajo ya más del ámbito interpretativo explicativo ¿no? en donde nos podamos meter en formas y sistemas de producción agrícola cortícola en donde podamos ver este asunto de los regímenes de lluvia de sequía pero bueno por lo menos desde la paleinobotánica eso desde la paleinobotánica caribeña y puertorriqueña no lo hemos hecho pero es algo que vamos a hacer muy pronto y yo no dudo que algunos de estos investigadores doctorales que ya están por ahí ¿verdad? que están haciendo sus investigaciones yo no dudo que ellos trabajen con alguna de estas vertientes para ver estas correlaciones entre lluvias patrones de lluvia manejo de bosques niveles de explotación de plantas etc. Miriam ¿tú deseas responder o comentar algo más? Mi pregunta venía por esa línea pensando desde el plano de la historia lo que lo que hacen historia ecológica que han seguido patrones de sequía hasta donde se tienen registros o se pueden evidenciar científicamente pensando un poco también en los paleontólicos que han hecho estudios de tierra que junto con la tierra que se puede sacar líneas de patrones de fuego líneas de patrones de sequía y que junto a los minerales se pueden encontrar algunas semillas y algunas cosas y por esa línea ahí va y además lo que me dio fue la curiosidad cuando hablaron de los hongos porque en temporada de lluvia surgen hongos que son comestibles y el ser humano tiende por naturaleza a hacer comer consumir lo que también viene en temporada no tanto para el caribe porque nuestras temporadas son nuestras estaciones son muy estables pero en otros lugares que hay cambios drásticos la alimentación va a depender de esos patrones exacto pues mire debo decirle verdad es que yo he trabajado también con otra gente nosotros hemos cubierto algunas de estas cosas hemos tratado de identificar sequías patrones o regímenes de lluvia eso sí lo hemos visto en otras islas del caribe en la española por ejemplo y lo estamos haciendo ahora en un nuevo proyecto en el que yo estoy participando verdad que es Highlanders at the Home es un proyecto del Instituto Real de Estudios del Sureste Asiático y el Caribe y estamos trabajando en las islas en las llamadas islas holandesas precisamente para identificar cómo la gente en el pasado se enfrentó a todas estas condicionantes ambientales y ecológicas incluyendo eventos de índole catastrófico como huracanes o grandes sequías cómo se enfrentaron con estas cosas y cómo persistieron cómo sus culturas alimentarias fueron o enriqueciéndose o ajustándose a estas nuevas condiciones así que estas cosas sí las estamos empezando a ver algunas cosas sí ya las hemos visto pero todavía en un nivel de alta de baja resolución o sea poco a poco nos vamos adentrando más en estos temas vamos mejorando las técnicas estos trabajos se están haciendo más no en sitios arqueológicos sino en lagunas en sedimentos de lagunas y lagos que son sedimentos que tienen muy buena preservación de muchos restos botánicos pero también de otras señales químicas o geofísicas que nos ayudan a identificar todas estas cosas que usted mencionó sequías regímenes de lluvia materia orgánica disponible en fin un montón de información que sí se puede empezar a generar y ya lo hemos estado haciendo pero ahora sí lo vamos a entrar con más nivel de resolución muchas gracias a ambos nos queda una pregunta en Zoom y entonces si hay alguna en Facebook lo dejo con mi compañero la de Zoom la formula Oliver Vega dice excelente presentación ¿ve usted una continuidad de los conocimientos etnobotánicos indígenas en la cultura jíbarra puertorriqueña? muchas gracias por supuesto 100% si lo vemos desde la perspectiva de las tradiciones culinarias todas las plantas que se utilizaron en el pasado pre-colombino todas absolutamente todas las que hemos identificado se siguieron utilizando luego de la de la conquista y colonización europea en Puerto Rico el último ejemplo que les traje que fue el del marunguay el famoso marunguay en Puerto Rico es bien interesante porque el marunguay es posiblemente el alimento silvestre más antiguo hasta ahora conocido en las islas del Caribe el marunguay se siguió utilizando en Puerto Rico hasta 1950 mediados de 1950 y yo no dudo que esporádicamente haya seguido utilizándose el pan y los sorullos producidos con el marunguay hasta incluso hasta hoy día así que sí o sea tenemos muchos elementos desde dentro de lo que es este abanico de datos que hemos ido levantando que nos permite levantar bandera y decir sí hay algunas hay algunas tradiciones culinarias hay algunas sí que vamos a decir que resistieron el envase de la conquista y de los posteriores procesos históricos de Puerto Rico incluso la invasión estadounidense la modernidad y todo eso y todavía se seguían utilizando hasta el entrado del siglo XX así que sí yo diría que esta parte de las culturas culinarias del Caribe y sobre todo la de Puerto Rico la española y Cuba guardan un tesoro un tesoro en ese sentido o sea una buena parte de nuestra alimentación bueno quizás hoy día con tanto fast food y cosas así pero una buena parte de nuestra alimentación y lo que nosotros consideramos como comida puertorriqueña o de monte o de campo jíbara está basada en plantas de las Américas con la integración de plantas africanas ¿verdad? como la malanga la malangota y obviamente porque porque eso es lo dinámico de las culturas culinarias ¿no? que van ajustándose van cambiando van adaptándose a las nuevas condiciones económicas sociales y políticas pero elementos de estas culturas que influyen en esas tradiciones culinarias ahí están ahí están presentes y uno los puede rastrear en el tiempo así que en definitiva sí hay muchos elementos en nuestra cultura y en la cultura jíbara de Puerto Rico que vienen desde la época precolombiana Muchas gracias doctor Pagán Oliver L. Vega quien formuló la pregunta sigue en línea ¿usted desea reaccionar? Sí muchas gracias por la exposición eso sería todo y que tengan un buen día gracias muchas gracias entonces no quedan preguntas ya en el en el chat de Zoom ¿hay alguna en Facebook? Sí de esa forma paso paso le doy el mando a mi compañero José adelante bien antes de ir culminando la actividad de hoy nuevamente muchísimas gracias a todos los presentes y a nuestro amigo Jaime Pagán en primer lugar por haber aceptado la invitación y en segundo lugar por esta magnífica exposición antes de compartir las preguntas y comentarios que tenemos en el Facebook recordemos profesor que si puede ver otros comentarios de felicitaciones y agradecimientos los puede encontrar en el chat obviamente se leyeron las preguntas pero hay muchos otros comentarios sobre la actividad como por ejemplo del compañero profesor Valdés Piscini de Emil Rodríguez de otras muchas personas que lo felicitan por la exposición de hoy hay muchos muchos comentarios en el chat si así desea y ponerse en comunicación con esos colegas eventualmente igualmente acá en el Facebook voy a compartir las preguntas que tenemos antes muchísimas gracias a todas aquellas asociaciones y grupos académicos y culturales que también han aprovechado sus espacios en Facebook para retransmitir la actividad a través de la página de Facebook del Centro de Investigaciones Históricas entre ellos rapidito quiero mencionar algunos nada más por ejemplo el grupo de bioarqueología y antropología forense de Puerto Rico que también está retransmitiendo esta actividad la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Oriopía que está retransmitiendo a través de sus redes la actividad la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico también está retransmitiendo la Asociación de Historia del Viejo San Juan la Asociación de Historia de Estudiantes de la República Dominicana me aparece aquí no sé la universidad el grupo de arquitectura urbanismo e historia de Ponce está retransmitiendo igualmente la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez la Real Sociedad de Historiadores de España entre muchos otros grupos académicos o culturales que también se encuentran retransmitiendo en este momento así que sí profesor ahora me dio miedo por suerte me dio miedo ahora al final así que nada comparto entonces las preguntas en el Facebook son pocas tenemos un comentario de Tanamá Torres Montalvo buenísima charla de William Suárez muchísimas gracias por compartir un gran lujo haberlo tenido con nosotros en la mañana de hoy de Héctor Colón tiene el siguiente comentario si el maruguey tiene toxinas y si fue utilizada por todas las culturas alcalca y agroalfareras él pregunta ¿se descubre la técnica de extracción tóxica de forma independiente o por entrecursamiento de razas y por ende entre culturas? no sé si ya repito no, no entendí entendí mira la tradición del el uso o el establecimiento de estos protocolos para erradicar el componente tóxico del maruguey es súper antiguo o sea cuando nosotros encontramos esto en las herramientas de piedra del sitio Saint John en la isla de Trinidad es porque esa es una de las etapas que se utiliza para al inicio ¿verdad? de lo que es la desintoxicación o detoxificación de ese componente ¿verdad? tóxico del maruguey así que y el protocolo o el procedimiento empleado para esto yo confío ahí bastante en las descripciones hechas por Fray Bartolomé de la Casa para el caso de la Española y por las descripciones hechas por Fray Ñingo Abad y la Sierra para el caso de Puerto Rico quien en el siglo dieciocho documentó cómo nuestros íbaros en la región de lo que hoy es Juana Díaz eliminaban el componente tóxico ¿verdad? de esta planta del tallo tuberoso de esta planta y es bastante distinto la forma de eliminar el componente tóxico o las fitotoxinas de la yuca son dos técnicas bastante distintas totalmente diferentes de hecho en el caso del maruguey el proceso de erradicación de la cicacina que es el componente tóxico ¿verdad? de la planta consiste en el uso ¿verdad? primero en el maceramiento y molienda del tubérculo del tallo tuberoso y en su posterior secado y fermentación por medio de larvas ¿verdad? larvas que depositan unas moscas para que de esta manera se vaya completamente el componente de este tóxico eso es algo que se hacía tanto en la española según Bartolomé de las casas pero también en Puerto Rico doscientos y pico de años después así que yo confío bastante en que esa técnica fue la que se estuvo empleando anterior al periodo de la conquista y pues he podido ver en los distintos utensilios que uno esperaría encontrar ¿verdad? esas huellas esas señas de que esa técnica se estaba empleando he encontrado almidones de maruguey en esos utensilios así que me disculpan se me fue la voz de momento y eso perdón sí fantástico profesor tenemos un comentario del arqueólogo Miguel Rodríguez López que lo felicita y que ha estado haciendo a usted y contribuciones a nuestra historia ancestral tenemos de Andrea Williams gracias por compartir su conocimiento Tanama Torres Montalvo pregunta si utilizas los estudios RNA de restos humanos prehispánicos para asociarlos con tus hallazgos paleoetnólicos no he podido hacer eso todavía he trabajado con restos óseos con sarro dental humano de un sinnúmero de enterramientos humanos de distintas islas del Caribe pero ninguno de ellos todavía se ha podido hacer estos estudios de ADN antiguos como para poder establecer estas correlaciones no sólo biológicas entre estos seres humanos y las plantas que utilizaron pero también de la procedencia de esos grupos humanos de dónde venían con esas tradiciones culinarias por ejemplo eso es algo que todavía no se ha hecho eventualmente será gracias profesor tenemos algunas felicitaciones como de Rafael Muñoz Hilda Morales excelente presentación Ángel Torres Rodríguez egresado del programa doctoral excelente presentación tenemos también un saludo para usted de Eliezer Turo González desde Cuba excelente presentación y finalmente esos son todos los comentarios que tenemos en el Facebook por lo menos los que recogimos en nuestra página principal hasta el momento y a no haber más preguntas o comentarios profesor antes del cierre formal no sé si quiera decir algo a modo de solo agradecer a las personas que enviaron sus comentarios y a través del chat de Zoom los copié los voy a leer con calma y ahí y entonces también agradecer a todos los que todavía están presentes aquí que siguen presentes conectados sobre todo a Miguel Rodríguez López que es uno de mis mentores quien me ayudó hace muchos años cuando yo estaba empezando en este mundo de la arqueología nada agradezco la presencia a todos por ahí veo también al doctor Jeff Walker que está por ahí bueno un montón de gente que hay que están aquí hoy y que pues físicamente no los veo hace años pero nada allá estoy con ustedes muchísimas gracias profesor ya finalmente deseamos de parte del centro de investigación y todo el personal que hace posible estas actividades la compañera Magary Sintron-Boller bibliotecaria la compañera Miriam Lugo editora del centro la compañera Yadira Tirado Archivera este servidor Josué Camaño investigador asociado y paleógrafo y también de parte del director del departamento de historia y del centro de investigación histórica el doctor Marcelo Casio pues muchísimas gracias a usted en primer lugar por haber estado con nosotros y a todo el público presente que estuvo desde temprano en esta actividad nuevamente los invitamos a todos a que estén con nosotros a través del Zoom siempre retransmitimos nuestras actividades a través de la página de Facebook del centro de investigación histórica para que las personas que se les haga más fácil a través de esa red social nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas podemos dar por concluida la actividad inicial de este ciclo de charlas 2022 2022